Cómo me gustan los ojos de esa morena Cómo me gustan los ojos de esa morena No parlo sin miedo, se me regozca el alma Allí nos vemos por las calles de Chihuahua Para pasearnos y darimos gusto lo de vos ¿Qué no te acuerdas de aquel día que dices caer? Que me estrechabas en tus feliciosos brazos ¿Qué no te acuerdas de aquel día que me dieras de palazón? ¿Qué no te acuerdas de aquel día que me dieras de palazón? ¿Qué no te acuerdas de aquel día que dices caer? Que me estrechabas en tus feliciosos brazos ¿Qué no te acuerdas de aquel día que dices caer? ¿Qué no te acuerdas de aquel día que dices caer? ¿Qué no te acuerdas de aquel día que dices caer? ¿Qué no te acuerdas de aquel día que dices caer? Es lo que no entiendo lo que me llevas para irte a ver Si eres una niña y aún no cumples los dieciséis ¿Quién te vio jamás te olvidará? Y eso es justo lo que me pasó Los años que tengo me alejan tanto, tanto de ti Yo te veo tan lejos, aunque te llevo dentro de mí Si te sigo nada importa, siento la vida más No te puedo y obligarte a amar Con un solo beso tuyo y un minuto de cariño Me abrazó con la felicidad ¡Ale, va! ¡Ale, va! ¡Ale, va! Si te sigo nada importa, siento la vida más Por tanto te puedo y obligarte a amar Con un solo beso tuyo y un minuto de cariño Me abrazó con la felicidad Para ir a su casa de voces Aún diez kilómetros a pie Es lo que yo siento Lo que me llevo Para el cielo verde Si eres una niña Y aún no cumples los dieciséis ¡Ale, va! ¡Ale, va! ¡Ale, va!